Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio y el día de hoy desde ElectroIngenio les traemos un nuevo video que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero estaba esperando a tener la tarjeta Ethernet W5100 que es una tarjeta que nos permite comunicarnos directamente con la red, con internet y con toda nuestra LAN dispositivos que estén conectados a la misma LAN, como el celular, el computador y otros dispositivos que podamos usar dentro de la red básicamente lo que vamos a hacer es probar el funcionamiento de la tarjeta W5100 Ethernet con un servo vamos a ponerla a trabajar con un servo, vamos a utilizarla en un nuevo servidor web lo cual nos permite comunicarnos a través de un link que le vamos a dar una dirección, vamos a ingresar esa dirección a través del computador y vamos a poner a trabajar el servo desde un link creado dentro de la tarjeta pero que la podemos acceder como un servidor web interno de la LAN, un pequeño servidor web a través de una dirección IP allí lo que van a salir es dos links y mediante esos dos links vamos a darle un movimiento de 90 grados al motor también vamos a ver encender y apagar un LED, cada vez que movamos el motor y ese LED está ubicado en el pin 5 el motor lo vamos a controlar a través del pin 7 y obviamente vamos a trabajar con voltaje de tierra y 5 voltios para alimentar el motor bueno, les voy a explicar rápidamente cómo está compuesto el código el código básicamente lo que nosotros tenemos es o lo que cogimos fue un ejemplo que aparece aquí en archivos ejemplos del software Arduino y en Ethernet lo que hicimos fue coger las bases de web server que es el ejemplo que aparece aquí si vemos tiene la librería SPI, la librería Ethernet la dirección MAC, la dirección IP la apertura de la comunicación Ethernet y una pequeña página un pequeño código en HTML que va a ser mostrado en el servidor cuando se accede a través de la dirección IP y en este ejemplo pues que trae el servidor web de Arduino aquí en este que trae por defecto lo que hacen es verificar o analizar las entradas análogas y mostrar la información que tienen esas entradas análogas de la tarjeta en este caso que yo estoy utilizando la Ardena Mega 2560 analizaría las entradas análogas de esa tarjeta y las mostraría en la página web pero en este caso lo que vamos a hacer hicimos una fusión y vamos a utilizar la misma librería para la comunicación la comunicación Ethernet, la librería vamos a utilizar una librería para comunicarnos para controlar el servo vamos a crear un objeto llamado MyServo aquí lo que se define es la dirección MAC que esa la trae por defecto en el ejemplo que les acabé de mostrar del servidor web la dirección IP que es muy importante que verifiquemos que dirección IP tiene nuestra red LAN y una vez identifiquemos que dirección IP tiene nuestra red LAN vamos a poner un número consecutivo a nuestra tarjeta Ethernet para que quede dentro de la misma red ¿cómo verificamos la dirección IP? muy simple nos vamos a inicio le damos CMD entramos a la consola y establecemos IP config la instrucción IP config él nos muestra aquí arriba que la tarjeta tiene pues que nuestro computador tiene asignada la dirección 192.168.0.11 que la máscara es 255.55.55.0 y el gateway o la puerta en la sebra termina 192.168.0.1 que para nuestro caso es el router que controla la red LAN entonces como nuestra dirección IP en el computador es 11 nosotros podemos asignar una dirección IP dentro de ese rango de 255 hosts que nos permite esta máscara que aparece aquí entonces para mi caso yo seleccioné porque tengo otros dispositivos conectados en mi red entonces voy a seleccionar una que creo que no está en uso entonces voy a seleccionar la 192.168.0.14 como lo vemos aquí en esta parte seleccioné esta dirección IP que está disponible dentro de mi LAN se la asigne a la tarjeta Ethernet W5100 pongo el mismo gateway o puerta de enlace que tiene mi router que fue la que acabamos de ver la puerta la máscara de red también le decimos a través de qué puerto virtual vamos a trabajar en este caso a través del puerto 80 si ustedes están utilizando el puerto 80 entonces podrían utilizar el 8080 pues si alguna otra aplicación que estén usando está utilizando ese puerto y les puede poner o les puede presentar algo en inconveniente vamos a utilizar aquí he seleccionado el pin 5 como un pin de salida digital para poder mostrar un LED rojo que está conectado en este momento a la tarjeta que lo vemos aquí en este punto este es el LED que se va a prender y apagar cuando el servo se mueva la instrucción my servo que es attach lo que nos va a permitir tomar el pin 7 y utilizarlo para controlar el servo el motor el servomotor acá comenzamos la comunicación le enviamos la magla IP y damos inicio a la comunicación con la con la red esto simplemente es una comunicación que se va a enviar cada vez que el servo se comunique pues reciba control entonces para monitorear vamos a monitorear a través de de la herramienta que trae nuestro software de Arduino que es el monitor serial para ver que sucede cuando nosotros enviamos esa solución no afecta nada si la quitamos y acá empieza pues a comunicarse y verificar que está disponible el servidor verificar que hay una conexión con el cliente que está disponible y cada carácter que sea enviado a través de una página web a nuestro servidor él lo va a recibir en la tarjeta Arduino Mega 2560 en comunicación con la W5100 y va a ir guardando cada carácter que le es enviado a través de la red pregunta la longitud y va llenando lo va llenando como vemos aquí en un en una cadena de caracteres ¿para qué? porque lo que vamos a hacer es enviar la instrucción las instrucciones que se van a enviar y que las reconozca la tarjeta Ethernet y la tarjeta Arduino Mega 2560 van a ser dos instrucciones muy importantes que son esta que aparece aquí que vemos como signo de interrogación on y signo de interrogación off esas instrucciones van a aparecer cuando estemos acá en la página web acá dice link para encontrar el servo izquierda derecha cuando yo le digo izquierda cuando le digo derecha si vemos aquí arriba aparece signo de interrogación off signo de interrogación on son las instrucciones que yo cuando doy clic aquí las envía a través de la red y las interpreta el Arduino Mega 2560 a través de la comunicación Ethernet y decide qué hacer con ellas cierto entonces vemos aquí el on vemos aquí el off todo esto de html pues es el código que vamos a ver aquí por ejemplo Arduino Servo Web lo estamos viendo es el texto que ponemos en el encabezado aquí arriba en la pestaña del navegador dice Arduino Servo Web eso es lo que aparece si vemos aquí link para controlar un servo es el título que aparece aquí link para controlar un servo y los el texto izquierda y derecha que corresponden a los links que cuando le doy clic me va a mandar realmente la instrucción interrogación on interrogación off cuando haga clic aquí o aquí ok y termina pues el encabezado el texto entonces basados en esto vemos que podemos crear una pequeña página para administrar ese servidor web en la Arduino W52100 se le da una espera y enseguida después de que se recibe cada vez que se está recibiendo texto se llena el la cadena de texto se verifica se verifica preguntando si la cadena de texto trae el texto on lo chequea ¿cierto? y si trae la cadena de texto on entonces va a ejecutar estas instrucciones que es poner el pin 5 en alto para que se prenda el led y enviar al al monitor serial la palabra led on y adicionalmente este que dice my servo write que es la instrucción que hace mover el motor el servo motor aquí le estoy diciendo que cuando le digan on él se vaya a 10 grados y cuando le digan my servo write 110 se vaya a 110 grados el servo eso cuando tenga aquí reciba la instrucción led en asterisco off igual se apaga el led en el pin 5 y se envía la instrucción que se dio para que se monitore a través del serial eso es todo el software vamos a iniciar pues con la prueba el software lo voy a dejar en el repositorio en el link debajo de este video y adicionalmente lo encuentran en mi página www.electroningenio.com van a encontrar el repositorio y todo lo que tienen todo el código listo para que lo puedan implementar y puedan hacer sus pruebas y modificar sobre este todo lo que quieran entonces aquí yo ya lo verifique ya lo cargué y si lo vemos aquí ya funcionando entonces tenemos aquí pongo la página web le digo si le digo izquierda el el servo se mueve a 10 grados y si le digo derecha el servo se mueve a 110 grados y vemos también encender o apagar el LED en este caso lo vemos aquí encendido cuando le digo derecha se ve apagada ya estamos controlando el servomotor eso es básicamente ahora en un siguiente video vamos a utilizar un software muy interesante para aplicaciones móviles que nos va a servir para crear una pequeña aplicación en nuestro celular y a través de dos botones vamos a poder controlar el servo desde nuestro dispositivo móvil vamos a utilizar una aplicación que se llama App Inventor y que es muy fácil de programar allí y nos va a permitir hacer muchas aplicaciones y jugar con nuestras aplicaciones con Arduino y nuestro dispositivo móvil eso es todo en este momento les verifico aquí pues la W5100 que es la tarjeta que estoy utilizando el servo es un microservo 9G y la Arduino Mega 2560 espero les haya gustado este video por favor compartanlo y más adelante les traeré nuevos videos muchas gracias por ver